Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué pueden ver ahorita aquí? Miren. En la hora. ¿Qué hora ven ustedes, guys? ¿Ven lo mismo que yo o no? ¿Qué hora es, guys? 20, 20, 5, 8. Vaya, entonces, ahí estaba según yo esperando que se hicieran las 9 y nunca pasaba de las 20, 58, guys. Así que tengo un poco distorsionada la computadora, si se pueden dar cuenta, está un poco loca. ¿Ok? Así que no sé qué es lo que le pasa. Demasiado, ve, ya no pasó de ahí. Voy a tratar. ¿Ok? Hoy sí, guys. Voy a tomar lo de la tarea. Ahorita vamos a revisar la tarea, especialmente la que les dejé para todos. ¿Qué era? 5, 5, regular verbs y 5, irregular verbs. Ya se los aprendieron, pero sí, miren, no vayan a estar así como que. Miss, call, make, drive. Y dicen drive y no dicen drive. Sonidos finales. ¿Ok? Y están así, leyendo. ¿Ok? Cuando uno lee, se nota, guys. ¿Ok? Cuando uno no lee, uno está viendo la pantalla. ¿Ok? Así que no quieran hacer trampa. Porque al final, si no se los pueden, guys, ustedes no me están mintiendo a mí. Se están mintiendo ustedes mismos que, ah, ya le di la tarea a la teacher. Ya mañana, ya no tengo tarea. No. Si no me dan los 10 verbos, yo les voy a poner que sean 20. ¿Ok? Y, por favor, viendo a la cámara. ¿Ok? Así. ¿Ok? ¿Se nota que estamos viendo la cámara? ¿Ves que veo mi pantalla? Pero si le hago así, miren. Estoy desviando la mirada, viendo a cada uno de ustedes. ¿Ve? Ajá. Cuando veo la cámara, estoy fija. ¿Ok? ¿Sí, guys? ¿Sí, sí, 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 sí? Sí, teacher. Ok. Entonces, eso es lo que necesito, guys. Que nos aprendamos los verbos. Verbos regulares o irregulares. Entonces, por favor, who wants, quiero ver si me los mandaron por el chat. Ahorita lo reviso. ¿Nadie me los mandó? ¿Nadie me los mandó? Nobody sent the homework. Nadie me mandó los 10 verbos, guys. ¿Sí, sí, sí? Vamos a ver. Who wants to say, uh, to say the verbs. ¿Quiénes quieren decir los verbos? Eh, que sean 10, por favor, guys. Raise your hand. Ok, Juan, y luego Jansi. Remember to look at the camera. Oh, así está bien, porque mire, cabal, cuando uno ve al techo, no está leyendo nada en el techo, ¿verdad? Así que, it's okay. Lo que no quiero es que estén así. ¿Ok? Así no se sabe si de verdad lo están leyendo o lo están diciendo con su, de su propio, de su propia memoria. Right, Juan, go, please. Regular, watch, drive, queue, go. What's that, repeat? Cake. Make, de hacer. Bake. De hornear. Bake. Bake, make. Ah, ok, bake y make, ok. Ride. De escribir. No, ride, montar. Ride, alright, ride. Ride. Good, good, good. Ocho me ha dicho, Juan, le faltan dos. Talk. Talk, ajá. Good job, alright. Good job. Si los dijo de memoria, muy bien. Los dijo súper bien los diez. Watch, ¿verdad? You say watch, drive, de manejar, creo. Yep. Esa, ¿verdad? Ride, de montar, muy bien. Steal, de robar, go. Bake, make, ride. Speak y talk. Speak y talk. Ok, good. Thank you. High five for you, Juan. Nice, 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 nice. Alright. Y le dejamos tarea, otra tarea, ¿verdad, Juan? Tengo una pregunta con cinco horas. Les pedí que me hicieran tarea de las WH questions, ¿verdad? Y sí me acuerdo que se los dejé a varios de ustedes, ¿ok? ¿A quiénes les dejé la tarea, guys? Aquí, aquí lo tenía. Vamos con Jansi. Please tell me the ten verbs, ¿ok? Ok, irregular verbs, buy, boat, eat, ate. Pero veanlo a la cámara, ¿ok? Please. Acá, ok. Eat, ate, buy, boat, break, broke, feel, felt, and go, went. Ok, regular, regular, plate, oh, ok, play, plate. Se los tengo que decir en pasado también. No, necesariamente, pero muy bien que se los he aprendido en pasado. High five, muy bien, super nice. Ok. Ok, entonces en present, play, cut, 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 cortar, ¿verdad? Cut, sí, cortar, cut, cook, watch, write, and read. Escribir es write, ¿verdad? Ese sonido más fuerte porque se puede confundir con ride de montar. Entonces, write. De montar. Recordemos, write, write. Ok, igual la W no se pronuncia, así que muy bien, very nice. And then read, alright, very nice. Nice pronunciation and good job with the simple past. Qué bueno que se aprendió también los pasados, guys. Si se pueden aprender los pasados, mucho que mejor, aunque no es el tiempo por el momento, ¿verdad? No estamos viendo el simple past todavía, pero el simple present, sí. Por eso hay que aprendernos los verbos, guys. Porque así nos podemos expresar con mayor confidence, ¿sí? Mayor confianza porque sabemos más vocabulario, ¿verdad? Porque tenemos, si tenemos más vocabulario, también tenemos más fluidez. Así que vamos con Jocelyn and then Eric y luego David, ¿ok? Ok. ¿Cuáles me dijo después de dance? Dance, jump, run. ¿Qué es esa? Recorrer. Ah, ok. Dance, pero después de dance me dijo otra. ¿Run? Jump, le dije también de saltar. Oh, jump. Jump. Sorry, perdón, no se le entró. Jump. ¿Cuánto, cuánto, ya perdí la cuenta? Lleva cinco. ¿Cuál fue el primero? Me dijo, attack, ¿verdad? Attack. Attack. Ajá. Believe. Lleva seis. Yo dije, cook, cook, touch, suck, die. ¿Qué es eso? Die, morir. Oh, die. All right, die. Help. Help. Cook. Con el sonido al final, muy bien. Help. Follow. Follow. All right, very good. You said ten, all right. Ya me dijo los diez. Muy very good job. Thank you. El sonido final, ¿verdad? Help es infierno. Así que pongámosle la P. Help. All right. Para hacer el verbo. Right. Help. Thank you. Voy con Eric y luego también David. Los demás, guys, les voy a dejar 20 verbos porque no los quieren decir. ¿Ok, Eric? Eh, prefer, o prefer, no sé cómo se dice. Prefer. Prefer. Excuse. ¿What? Excuse. Ah, excuse, como de pedir disculpa. Uh-huh. Eh, work. Eh, jump. Ve a la cámara, pues, jump. Place. Play, perdón. ¿Qué es? Place. Sí, play, play. Play o place. Las dos cosas son verbos, guys. Play o place. Play. Play. Ajá. Porque entonces place es como un lugar, pero también significa colocar algo. ¿Ok? Place. Colocar o poner en algún lado. ¿Ok? Continue, please. Play. Sí. Pero creo que es play de jugar, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Ok. Sí. Sí. Eat. Uh-huh. Eh... Reel. Um... No sé cuánto llevo. Este... You have three, six, eight. You're missing two more. Buy. Ajá. Sale. Sale. ¿Qué es sale? Eh... ¿Vender? Sale. Sale. Le voy a poner acá los dos verbos que usted me está diciendo para solamente, guys, hacer las diferencias entre sale y sale. ¿All right? Sale es navegar. Se los escribo ahorita. Permita. Give me a moment, guys. Tengo que dejar de compartirle. Shh. Y les voy a poner la whiteboard. ¿Ok? Tenemos el sale, que es vender. Sale. Aunque usted... Hay dos formas. ¿Ok? Pero sale en sí es vender. S-E-L-E. Esa es la que me pronunció o la otra. Sí, ¿verdad? Sale. Ok. Ok. Entonces es... Dios mío, ¿por qué no me sale aquí? Whiteboard. Ahora sí. Entonces tenemos sale, que es navegar. Y tenemos sale, que es vender. Y incluso está el sale, que es venta también. ¿Verdad? I work in sales department. Trabajo en sales. ¿All right? Se parecen, pero si se fijan, hay una mínima diferencia. Estas dos sí se parecen, pero entre sale y sale es un poquito diferente. Esa sí se pronuncia en la Y. O la Y en este caso, sale. Good job, very good, guys. Así me gusta. Hoy sí, ustedes sí son bien responsables, guys. Estoy orgulloso de ustedes, que sí se aprendieron los verbos. Vamos con David. Luego Gisela and then Victor, ¿ok? Ok. Eat, work, run, sleep, pay, study, touch, help, fly, touch, touch. Doge, touch, 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 help, like, love, like. ¿Qué es like? Mentir. Ah, muy bien, muy bien. Es que miren, guys, el like es mentir así como lo dice usted, David. Pero tenemos que hay personas que me dicen, por ejemplo, like, y no pronuncian la K, ¿verdad? Por eso siempre les pregunto, like, de mentir, o cuál otro verbo decimos. Así que muy bien, like. Ajá. Muy bien. Love. Y a ver, ¿qué más? Move. Sleep. Sleep. All right, very good. Ya me dijo, ya me dijo la 10. David, thank you, good job. All right. Solamente el rum, es el rum, guys, que es este, el rum de tomar, ¿ok? El traguito, right? Entonces es rum, acuérdense que la M, ¿ok? Y la N son completamente diferentes. Rum y rum, uno es el guaro, el otro es rum de correr. Ok. Just, ok, guys, ese es el rum, ¿ok? Gisela, please tell me your 10 verbs, ¿ok? Go. Go. Stop. Dance. Vale, pero veannos a la cámara, ahí está leyendo, ahí está leyendo, ¿sí o no, guys? Tiene que vernos a la cámara, ¿ok? Stop. Stop. Aquí está la camarita. Stop. Dance. Kiss. ¿Qué es eso? Gis. Gis. Kiss, debe estar. Ah. Kiss. 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 Ajá. Kiss. Study. Study, quiero ver, study. Play, creo que ya lo dije. Awake. Drink. Forgive. Now. Forgive. El sonido final, ¿ok? Forgive. Forgive. Hear. No. See. Now. Now. Saber. Ah, es no. ¿Cómo? No. Now es ahora. It's now or never. Algo, ahora, nunca. Okay, no. 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 Hear. All right, very good. Hear, de escuchar, ¿verdad? Okay. Give the door. Give the door. Okay, very good. Hey, nice. You gave me more. You gave me, ya me dieron más de diez. Very good, Gisela. Eh, solamente con las S al inicio, le voy a recomendar que no me pronuncie como la E, solamente un sonido de shh, como cuando a uno le dicen shh, shh, ¿verdad? Everybody, start, study. All right, stop. All right, stop, study, start. All right, todo es así. All right, stop, study, start. Okay. ¿Cuál otra? Forgive, la última V, okay. Hay que pronunciarla también. Now, and, um, Victor, you return, okay. Dance, call, cook, clean, dress, cry, enjoy, help, kiss, driver. Go, fill, try, eat. Okay. Ya me dio los diez. Solamente en el que uno me dijo dry y drive. Drive, obviamente, ¿verdad, guys? Uno es dry, que es secar algo, y el dry, que es el manejar. Tenemos otro que también es montar, ride. No es, no es lo mismo decir drive que ride, para cuando uso el ride, guys, para hablar de montar horses, bikes, ajá, or motorcycles, ¿verdad? Cualquier animalito que se monte, guys, usted monta los camellos, los caballos, all right. But also, drive, simplemente maneja un bus, un carro, pero las bicis o las motos es ride, all right. And, good job. Cuckoo, cuckoo, dress, drive, help. Sonido al final nada más es AP, ¿ok? Help. ¿Qué hay uno? Help. Okay. ¿Ya puedes? Vaya. Ajá. ¿Y los demás, guys? Veinte, 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 veinte verbos, entonces, para el día de mañana, ¿ok? Yep. ¿Y la tarea de las W questions? Ahorita, permítame. ¿Cuál era? ¿Cuál era? María. No me recuerdo. Ada. Y Karina. Ah, a Karina también le había dejado tarea, pero no sé si ahora va a estar participando en la clase, Karina. ¿O no escuchó que le dejamos tarea, Karina? Eh, sí, solo que yo no las hice del WH, sino que le puse... Pero esas fueron las que más pedimos. The WH questions se las pedí justamente a usted, que no participó ayer en su clase, ¿ok? Bueno, por el momento, María, Ada y Karina me deben entonces veinte verbos. Diez regulares y diez irregulares para el día de mañana, ¿ok? Ok. Ok, la WH questions, sí, a Víctor creo que le dejé una. Miren, guys, de verdad que se me... Eh, solo recuerdo que a Juan, si se las pedí a Juan, que casi no participó ayer, Karina también, ¿ok? Víctor, si no me equivoco. Ah, María. Homework. Ada, homework. De las WH questions, guys. ¿No me las mandaron o sí las mandaron acá en el grupo? Vaya, entonces, Víctor, tell me your WH questions, please. Eran preguntas, Tichero. Eran cinco preguntas, eran cinco respuestas afirmativas y cinco negativas. Esas mismas preguntas las iban a hacer en respuesta, pero negativas y afirmativas. Cinco y cinco. Yo solo hice las preguntas. No. How many apples are there? How many? How do you feel? How many? Apples. How many apples are there? Okay. In the table. Are there in the table, okay. How do you feel? What do you do? How many cars are there in the picture? How are you? Very good. I like it. Mire, me gusta que me utilizó también el verbo to be, no solamente el auxiliar do. Okay. Aunque también hubiese querido que me hicieran ejemplos usando el das. Pero, muy buenas preguntas, Víctor. All right. Thank you. Mire, por responsable que sí las hizo. Entonces, vamos a avalarle que no hizo las respuestas, ¿okay? Vamos a ver. ¿Quién más? ¿La tarea? ¿La tarea? ¿La tarea? Okay. Vamos entonces con... Mire, ya en sí, a usted no le dejé tarea. Usted es la que más me participa. Pero igual le hice una con das. Okay. Así me gusta. Mire, guys, es que entre más práctica uno, mucho mejor, la verdad. ¿Okay? Pero, entonces, déjenme preguntarle a David, que no estuvo ayer, cuáles son las que él tiene, y luego a usted, Yancy, ¿okay? I can hear you. Escucha, David. Aquí estoy escribiendo. I'm right in here. Where does she work? Where does she eat? Does she pay the pen? Where does she work? ¿Qué más? Where does she eat? Where does she eat or what? ¿Dónde o qué? Where. Where does she eat, okay. Does she run in the morning? Does she pay the pen? Okay. What was the last one? ¿Cuál era la cuarta? What was the last one? The number four. Does she pay the pen? Does she play the piano? No, pay. De pagar. P-A-Y. Ah, does she pay the bill? Bueno, yo lo puse así, directo. ¿Cómo le preguntaría entonces? Does she pay? Paga ella. Esa es la pregunta. ¿Están a acabar? Okay. Does she pay? Ajá, okay. Does she pay the bills? Le falta un complemento. Recuerden, guys, ¿cuál es la estructura? Ocupando la auxiliar. ¿Ok? Y también un complemento. Sorry. Yo puse the pen. O sea, el lapicero o la pluma, como lo traducen. Does she pay the pen? Ajá. Paga el lapicero. Ajá. Entonces sería pay for. Ella paga el lapicero. Does she pay for the pen? Paga ella por el lapicero. Okay. ¿Y cómo sería esa respuesta entonces, David? Answer. Sería. Yes. En afirmativo y negativo. Ajá. Ajá. Sería. Sería. Yes. She pay. Okay. ¿Qué le haría falta? She pay. ¿Se acuerdan de lo de la tercera persona? Sería. Es. Face. Con la S. Muy bien, Eric. Yeah. He pays. Yes. He pays. Okay, la S. Y en negativo, ¿cuál es la respuesta? No. 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 No, she pays. No. No. Yo me pongo nervioso. ¿Qué le pasa, David? Mire, como no estuvo ayer en la clase, por eso está nervioso hoy, mire. Me siento culpable. Ajá, y no voy al video, quizá, ¿verdad? Porque sí estuvimos toda la hora hablando de Simple Present ayer. Help me. ¿Cómo se responde, guys? Ayúdale, por favor. Permítame. Ada o Karina. Le van a ayudar. Ada, Karina o Marina, que nunca nos participan. Ellas le van a ayudar ahora. Okay. Thank you. I don't hear you, guys. No me vayan a dejar sorda, please. No escucho. I don't hear you. No. Sería. No. Not cheap. Buenos días. Permítame, David. Karina, what is your answer? No sería, no, she don't. No, no se dice don't. Okay. Karina, le vamos a dejar, entonces, cinco más en negativa, okay? Cinco más en negativas para Karina. Más tarea, Karina, all right? Para negativo. Respóndala, please, Ada. Ask the question, David. Luego Ada la responde. Ada, do you hear? Hola, repitan la pregunta, por favor. Please. Ada, do you pay? Dos, sería, da, do you pay? For the pen? Maria, no se me duerme, answer. You answer, please. No, she doesn't. Hey! ¿Quién la contestó, guys? Ada. Ada. Okay. No, she doesn't. Okay. Responda, por favor. How do you feel, Maria? Responda esta, please. How do you feel? I am tired. Okay. Okay. Estoy preguntando, are you, um, con el verbo to be, o estoy preguntando, how do you feel? Es un simple present, Maria. No nos confundamos entre el verbo to be y el ver, y los demás verbos en presente. ¿Okay? Okay. Okay. ¿Por qué no apaga la cámara, Maria? ¿Le dio pena? No, no la estaba apagando, necesitaba otra información, teacher. Okay. ¿Necesitaba saber cómo responder, entonces? Ajá. En realidad, no. Pero, lo que pasa es que yo miro desde mi celular, teacher. No tengo compu. Lo siento. Okay. Va. Entonces, Maria Elena, ¿cómo se responde acá? How do you feel? Yes. ¿Cómo te sientes? Ajá. I am tired. Okay, la respuesta está perfecta, pero ¿cuál sería el verbo que le estoy preguntando, María? No le pregunto, are you tired, para que usted me responda, I am. ¿Cuál es el verbo que le preguntamos? ¿Cuál es el verbo principal, guys? Feel. Okay. Entonces, ¿cómo se responde? I am feel tired. Tampoco decimos, I am feel. Simplemente, I feel. Yo me siento. Guys, esto es lo que vimos ayer de los verbos, la estructura de los verbos. Si no pusieron atención, guys, vean entonces el video del día de ayer. Okay. ¿Por qué, guys? Eso es lo que ya vimos. Okay. Eso es lo que ya vimos y estamos mezclando verbo to be con los demás verbos. ¿Qué les dije ayer, guys? El verbo to be no ocupa ningún otro verbo, ni ocupa el do para hacer la pregunta. Simplemente, el mismo verbo se conjuga. I am, I am not. Am I? You are, you are not, are you? Y esa es la pregunta. No uso ni do ni das para preguntar. All right. María, did you do the homework? ¿Se hizo la tarea, María? No, teacher, no la pude hacer. Okay. Vaya, entonces hoy le toca doble tarea, ¿verdad? Karina, did you do the homework? Tampoco me hizo la tarea. Ada, did you do the homework? Vaya, miren, guys. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, hacen la tarea. Okay. Y si no, no. ¿Quién cree que sale afectado? Yo. No, así tengo menos tiempo de estar revisando tareas. Okay. No, porque yo ya puedo, gracias a Dios. Me costó más de 10 años aprender inglés y aprenderme los verbos. Okay. Así que, guys, si ustedes no quieren hacer tareas, no hay problema. Pero entonces, no se quejen de que su avance sea bien mínimo. Okay. Okay. Así que, guys, si ustedes lo quieren, si quieren aprender, pues hay que esforzarse un poquito más. Okay. ¿Cuál sería entonces? Ya serían 30, ¿verdad, guys? 10 preguntas, 10 respuestas a sus mismas preguntas y 10 respuestas en negativo a sus preguntas. ¿Ok? Especialmente para Ada, Karina, María. Juan, Antonio, what are your questions? También a usted le pedí que nos hiciera un par de preguntas. Okay. How many tacos do you eat? Muy bien. How many tacos do you eat? Ajá. Very good. How many tacos do you eat? ¿Quién me la responde, guys? Do you eat? Ajá. Eric. Yes, I do. Ay, pero ahí le pregunta how many, cuántos. Esa ya no es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Aquí le pregunta cuántos. Este, I eat three tacos. Tacos, okay, nice, very good. I eat, muy bien, guys. Another question, Juan Antonio. What do you work? What do you? Where do you work? Oh, sorry, where do you work? Okay, ¿cómo se responde, guys? I work in the bank, for example. You work in the bank, okay, nice. Where, perdón, sería donde, ¿verdad? Where do you work? Okay, where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay. ¿Cómo responde? Tell me another question, Juan. When is your day of? Okay. Ahí es con el verbo to be. Miren, guys. When is. Aquí no pregunto con ningún otro verbo, sino con cuál verbo. To be. ¿El verbo? ¿Cómo lo respondemos? Ahí sí, ahí sí cabe el ejemplo que dice María cuando digo I am, ¿verdad? Por ejemplo, oh, my day of, ¿qué sería después? It's on, ¿verdad? My day of is on Sunday, ¿ok? Welcome, Carlos. No lo había visto. Right. Gracias. When is your day of? Y simplemente, guys, la estructura de pregunta para respuesta sería entonces así. ¿Cómo se responde? My day of. My day of, como sujeto, y luego is. Y después usted dice el complemento. ¿Ok? ¿Alguien más que quedó pendiente de tarea, guys, that I don't remember? ¿Está completa mi tarea? Me faltó una, creo. Ok. ¿Do you have a pet? ¿Do you have a pet? ¿Do you have a pet? Yes, I have one dog. Tercera persona, casi nadie me utilizó, así que, guys, para mañana, por favor. Alfa, háganme cinco preguntas, ya saben los que tienen tarea extra, ¿ok? Pero los demás, con cinco preguntas en WH questions, estaría perfecto que la hagan, ¿ok? A todos, cinco, el doble, para los que no hicieron la tarea, ¿ok? Carlos, question. ¿Do you feel okay? Yes, I feel okay. All right. You look, you look a little tired. Sí, un poco. Yes, are you tired? Yes, I am. Mire, ahí sí ve. Yes, I feel, oh, I am. Puede decir, I feel, yo me siento, oh, I am. También, I am tired. Ok, Kevin. ¿Cuál era su tarea, Kevin? Los verbos, ¿verdad, guys? No me han dicho los verbos, guys. Ok, y las mismas personas que no me hicieron los verbos, no me hicieron la segunda, la segunda, la segunda tarea que se las dije también. Kevin, me debe los verbos. Carlos, you owe me the verbs. Si no me dicen los verbos, ahorita les dejo 20 para mañana. Ok, go. ¿Cuál es el verbos? Ten verbos. ¿Sí, Carlos? Yo hice unas preguntas. Gisela, nice. Qué bueno que sí pudo hacer algunas. Pero, permítame que nos digan los verbos, Carlos and Kevin, because we already checked the verbs. Ya en la mayoría revisamos los verbos, me los dijeron todos, pero nos quedó Kevin y Carlos que entraron después. They got in the class a little bit later. Así que, así, miren, guys, te estoy viendo, I'm watching you, viendo la cámara, no van a estar así. Ok. Viendo la cámara, lo han hecho todos, y los que no lo hicieron tienen 20 verbos extras, guys. Ok, so, Carlos. Sí, no entiendo cuáles verbos, y si no voy a tener que hacer tarea, entonces. Ah, pues le vamos a dejar tarea. Mire, guys, ¿a qué nos referíamos ayer con los verbos? Ay, Dios mío, espérenme, que no lo sé, no lo veo acá. Kevin, ¿usted sí nos comprendió a qué nos referíamos con los verbos? Tampoco. Vaya, espérenme, entonces. Voy a dejar de compartir para enseñarles a lo que me refiero. Ay, otra vez lo mismo. ¿Qué es mi hermano? Espérenme, guys, que estoy compartiendo la misma cosa. Acá hoy sí, pueden ver la pantalla. Miren, guys, en inglés tenemos verbos regulares y verbo irregular. ¿Qué es un verbo? Es una acción. Para eso ya sabemos, ah, el simple present es sujeto, verbo, más complemento. Pero para preguntar ocupamos auxiliares, verbos y complementos, etcétera. Pero, ¿cuáles son los verbos? Tenemos un millón, quizás, bueno, tal vez no un millón, pero son un montón de verbos regulares y verbos irregulares. Por el momento, solo Jansi, yo sé que algo otros, se pueden los verbos en pasado, pero por el momento Jansi me dijo presentes y pasados. Así que súper bien. Por el momento, yo solamente les he pedido, miren, apréndanse 10 verbos, 5 regulares, 5 irregulares. ¿Ok? Estos son verbos regulares. Aprendo, me aprendo 5. Oh, acept, add, admire, advise, allow, etcétera. Ya dije 5. ¿Ok? Pero no estoy viendo el cuaderno, ¿ok? No estoy viendo mi pantalla. Ah, advise, for, agree, alert, y ahí estoy leyendo. No, ¿verdad? La idea es aprendérmelo. Entre más aprendo, guys, yo tengo mucha más confianza cuando hablo porque tengo mayor facilidad de expresión con mi vocabulario. Alright, facilidad de expresión y también, obviamente, su fluidez es mucho más amena. ¿Ok? Así que a eso nos referíamos, guys, de ocupar, de aprendernos 10 verbos. ¿Ok? Y solamente en afirmativo, perdón, solamente, digamos, en presente, pero tenemos tres formas, ¿verdad? Tenemos el pasado y tenemos el participio. Eh, así que, guys, eso es básicamente la tarea. Carlos y Kevin me deben 20 para mañana, ¿ok? ¿O pueden decirme 10 verbos ahorita? ¿Puedes decirme 10 verbos? Hola, Kevin. De esos verbos, solo sería el verbo base y el pasado. No he pedido verbos pasados. Por el momento, con el base es suficiente. Solo el verbo base. Simplemente. Porque no hice la tarea. Ok. Pero ayer estuvo en la clase, ¿verdad? Difícilmente. Tengo problemas de conexión. Pero ayer estuvo en la clase, ¿verdad? Al principio. You were... Ah, sí, es cierto. Se tuvo que salir. Vaya. Miren, guys. Ayer les comenté. Es que fíjense que esta computadora, guys, ahorita está rara. Miren todavía la hora que tiene. Ah, ahora sí ya. Ya se actualizó. Ok. Pero miren lo que está pasando acá. Algo me ha quedado como titilando y no sé qué es lo que pasa. Pero quería mostrarles algo. No alcanzo a ver, guys. No sé qué pasa. Si se ha quedado, creo que es el zoom que se ha quedado bastante como congelado. Por lo menos me pueden ver, guys. Pueden ver la pantalla más o menos, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a hacer nuevamente un pequeño repaso de lo de ayer. Ok. Estamos hablando, guys, que en forma afirmativa, pues, los verbos lo tenemos en tres formas. Para preguntar, ¿cuál era la estructura en pregunta, guys? Ocupamos la WH questions, ¿verdad? Si le ponemos dónde, cuándo, cómo, por qué. WH questions. ¿Qué sigue después? Un auxiliar do, ¿verdad? Muy bien. Do o el das. Ok. Ahora bien. Después del do o el das, ¿qué seguía? Subject. Un sujeto. Un subject. Después del sujeto, ¿qué es lo que seguía? Verbo. El verbo. Por eso le digo, apréndanse los verbos. Apréndanse los verbos. Ok. Pero el verbo lo cambio. No. Lo dejo de forma. Infinitiva. Infinitiva o forma base, ¿verdad? La que no cambia y la que ustedes ven al inicio, que es el verbo que les dije que se aprendiera. Ok. Y ahí tenemos esa pregunta. ¿Qué sigue después? Un complemento, ¿ya? Plus a complement. Un complement. Y luego un question mark, ¿verdad? Siempre la pregunta al final. Si fuera entonces una afirmación, es simplemente un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Obviamente, guys, ¿se acuerdan lo de la tercera persona, verdad? Que ahí sí modificamos el verbo. Solamente en forma afirma. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo o positiva. Ok. Ahora bien. En negativo. La forma negativa era entonces un sujeto. Y aquí ocupamos el auxiliar. Do o. Das. Ok. Sujeto. Luego do. O das. Negación. Y luego la not, ¿verdad? La palabra not. O sea, la negación. Muy bien. Y luego, guys. Verbo. El verbo, ¿verdad? El verbo de forma base. Solamente dejamos el verbo afirmativo que lo cambiamos en las terceras personas. De ahí, nunca lo cambiamos. El base form. Verbo. El verbo en forma base. Más. Complemento. I don't work. Y después un complement, ¿verdad? Vaya. Tenemos entonces las preguntas, guys. Esto es con respecto al verbo, a los verbos. Cualquier verbo que no sea can, que no sea el verbo cero estar. Ok. Esa es la estructura para un simple present. Pero si estamos hablando del verbo to be. Ay, el verbo to be ya lo habíamos visto, guys. Y acá creo que lo tenemos. Permítanme. Ya se los pongo por ahí. Porque a veces nos confundimos con el verbo to be. Así que vamos a poner el ejemplo. Vaya. Para los verbos to be, aquí está el ejemplo. Sujeto, verbo to be. Si es negativo, solo le agregamos la palabra no. Ok. No ocupa auxiliar aquí. Pero si fuera. Si fuera en pregunta, ¿cuál sería la estructura? Va simplemente un intercambio, ¿verdad? No lleva ningún auxiliar. Eso es, guys, lo que yo quería que ustedes se fijaran. Ok. Primero ponemos entonces el verbo to be. Y luego el sujeto. Ok. Es muy diferente de las fórmulas. Ok. Luego el subject. Y aquí. Eso es todo. ¿Verdad? Are you? Yes, I am. No, I am not. Are you tired? Yes. Pero si luego, do you feel tired? Pongamos la respuesta, guys. O ¿por qué estás cansado? Why do you feel tired? Why do? O el de ella, mejor. ¿Por qué se siente cansada? Why does? She. She. Verbo. Tired. Tired. Verbo sentir. All right. Feel. Ya ven que no me le están poniendo el verbo, el verbo, guys. Ok. Why does she feel? No. Feel. Guys, ¿qué es? ¿Qué es esta palabra? Fail. Nadie. Es un verbo en pasado, guys. Ajá. Es. Ese no existe. Es feel con doble E. No con doble L. Ok. Why does she feel? Y el complemento. Tired. Ajá. Y ahora respondo. She. Sujeto. Tercera persona. She feels. Very good. Exactly. She feels tired because she worked all day. Porque trabajó todo el día. No, hombre. Ella no se siente cansada. Respuesta sería no. She doesn't. Ajá. Doesn't o does not, pero no doesn't not. Ok. Las dos formas juntas tampoco. She doesn't o she does not. Verbo. Feel. No cambio el verbo. Recuerden. Solo en la tercera persona. Y después el complement. Ok. Ahí está, guys. Esa es la estructura de un simple present. Ok. Con el verbo to be, no lo vayan a confundir. Eh, no sé quién más me había levantado la mano. Ada y Kevin, vi que levantaron la mano, guys. Yo le hago Víctor, ok. ¿Ok? Hello. Eran diez verbos. Eran diez verbos. Exacto. Pero para mañana son veinte, Kevin. Ok. Lo vamos a ir haciendo así. Ok. Diez más diez más diez todos los días. Entre más aprendan, mejor para ustedes. Ok. Víctor, do you have any questions? Ok. Sí, teacher. Solamente para, mi duda es, cuando es pregunta y lleva el artículo dos, en tercera persona no se le agrega la S, solo en la respuesta. Solo en la respuesta sí es afirmación. Ah, muy bien. El verbo, recuerden chicos, que si ocupo un auxiliar, no aplica o no se le cambia, no se cambia el verbo, ¿verdad? Se deja en base form. ¿Por qué voy a esto, guys? Porque, yo sé que, ay, es mucha información, pero ayer incluso se los pregunté o se los estuve mencionando. Que fíjense que si ustedes manejan el do y el das, o sea, el simple present que estamos viendo, que hablamos de simple present rutinas, etc. Cuando ustedes saben cómo estructurar el simple present, también saben cómo estructurar un simple past, porque es la misma cosa. Ok. Lo único que cambio acá es un auxiliar. Ya saben cuál fue el que les dije ayer, cuál era el auxiliar que ocupábamos, guys. ¿Verdad? Muy bien. En lugar de do, uy, en lugar de do uso did. ¿Verdad? ¿Sí? Y es la misma, la misma, la misma estructura. Lo único que sí fuera en afirmativo, aquí lo tengo que poner en pasado. ¿Verdad? Eso es lo único. Ya en pregunta y en negación, el verbo tampoco lo cambio. ¿Ok? Simplemente ocupo el did y ya estoy hablando en pasado. Si se fijan, es bastante fácil. Solo es auxiliar y auxiliar. ¿Ok? Very good, guys. Do you have questions? ¿Alguna duda, guys? No questions, ¿ok? Va, pues entonces, guys, ahora quiero que me den más ejemplos. Como nadie hizo la tarea, pocos de ustedes la hizo. Ahora quiero que los que no estuvieron participando me den ejemplos. Gisela también me dijo que tenía, ¿verdad? Perdón, Gisela, que no se las tomé. So, tell me, what are your questions? Yo las hice con do. Con do, muy bien. Es que así tendría que ser, con do. Porque es simple process en el tiempo que estamos viendo, Gisela. Así que, muy bien. Y segunda, que sea, do you eat Italian food? Ajá, very good. ¿Quién la responde, guys? Repite, Gisela, please. Do you eat Italian food? No, I don't. No, I don't. Si ella nos preguntara a todos, hey, do you guys eat Italian food? ¿Cómo la responderíamos todos? No, no, we don't. We don't eat Italian food. Eat Italian food. Ok, very good. Oh, yes, we eat Italian food. Ok, si le pregunto, Gisela, do you eat Italian food? Do you eat pizza? Sería, yes, I do eat pizza. Ok, el do no es necesario, solo el verbo. Yes, I eat. Miren, guys, cuando les estoy hablando de la forma afirmativa, en ningún momento les digo, miren, ocupen el do. Les estoy diciendo que el do solo es para preguntas y negación. ¿Cuándo ocupo el do? Oh, yes, I do work. Cuando estoy enfatizando, como quien dice, yo sí trabajo ahí, yo sí estudio inglés, yo sí hago esto. Ese del do es más cuando uno enfatiza algo, ok, pero no necesariamente se utiliza todo el tiempo. Simplemente un sujeto y verbo, guys. Ok. Gisela, very good. Ahora les pregunto. Who answers me? Does Gisela, guys, ayúdenme a cambiar el G por nombres propios también. Does Gisela eat pupusas or pizza, perdón? Does she or Gisela? No puede decir she, Gisela, o she o Gisela, ok? Does she eat pizza or Italian food? Yes, she eats pizza. Eat? Yes, she eats? La S le faltó ahí. Yes, she eats pupusas. Yes, she eats pizza. Muy bien, tercera persona, guys. Eso es lo que, lo único que cambiamos en afirmativo, tercera persona. El verbo en tercera persona, ok? Good, another question, Gisela. Otra que decía, das, she, le cambiamos a she. Cámbiale a algún nombre de alguien, ajá. Chance. Chance se llamó. Sí, sería, das, me, mo. Das, Jansi. Das, Jansi. Dance salsa. Hey, very good. Dance salsa. Vamos a ver, who wants to answer, guys? ¿Quién nos responde? Yes, she dances salsa. All right, very good. All right, very good. Yes, she dances. Dijo, ¿verdad, Juan? Afirmative. Okay, very good. She dances. Muy bien, le agregó la S. All right, very good. Hey, nice. Ahora, if that was a negative answer, what is the answer then? ¿Cuál sería la forma in negative, guys? No, she doesn't. She doesn't. Y el verbo, right? She doesn't. Dance. Dance. Dance, ¿verdad? No dances. Ahí solamente en la afirmación. Very good. No, she doesn't dance. She doesn't dance. She doesn't dance salsa. Good. Okay, any other question, Gisela? Does this dog eat a lot? All right. Pregúntale a alguien específicamente por your dog. Si no tienen, me tienen que decir, no tengo un perro. Okay. Pregúntale a alguien que no ha participado, los más calladitos que se esconden ahí, que solo están ahí escuchando, pero no quieren hablar nada. No sé quién. Ya saben, las mismas de siempre. Ada, Karina y María son las que casi nunca me hablan. Ya las tengo bien, bien, bien aprendiditas, guys. Bueno, Karina, porque ayer no pudo estar en clase, ¿verdad? Pero sí también es bastante callada, guys. Así que, she needs to practice more. Si necesitan practicar, ella, ella, she needs to practice more. ¿Okay? La práctica hacia el maestro, guys. Acuérdense. Entre más practicamos, mucha más fluidez vamos a tener. ¿Okay? Who do you ask? ¿A quién le pregunta? Sería. Es que sería en ese caso. Bueno, guys, ya son las 10. Miren, aquí tengo que yo tengo las 21 y 43 y ya son las 10 y 2. Así que, guys, ya, perdón, Gisela, ya no lo voy a martirizar con las preguntas, pero por favor, hagan las tareas, guys. No me sirve a mí, le sirven a ustedes, ¿ok? Pongan la mano en la conciencia, que lo que ustedes necesitan, guys, es practicar. Y si no se aprenden los verbos, créanme que van a tener bastante dificultad en hablar en inglés. ¿All right? See you tomorrow, guys. Ahora llegan las 11 y nadie me dice que ya son las 11. Porque mi computadora se ha quedado congelada. Así que ya son las 10 y 3. See you tomorrow, guys. ¿Ok? Todos los que ya me dieron los 10, que aquí los tengo anotados. Bye, bye. Take care.